No hay que ser futbolero para saber que los dos futbolistas que marcaron los últimos 15, 20 años en el mundo del fútbol son Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. La rivalidad deportiva entre el argentino y el portugués ha marcado la etapa moderna de este deporte y ya llegando al final de esta competencia, porque ya Lionel juega en Estados Unidos, Cristiano juega en Arabia Saudita ya en los últimos años de su carrera, sí, Ronaldo ha superado a Lionel Messi en una marca que no tiene que ver tanto con lo futbolístico, sino que más con lo tecnológico. Búsquedas en Google. En búsquedas en Google. En los últimos 25 años, que son los 25 años de vida de Google, que este año celebra su 25 aniversario y por eso comparte estos datos, Cristiano Ronaldo superó a Messi como el atleta más buscado. O sea que fue Messi durante mucho tiempo. En algunos años fue Messi, en algunos fue Ronaldo, pero el balance general de estos 25 años lo gana Cristiano, por poco, porque en los últimos años Messi ha sumado mucho por la obtención de la Copa América, porque es Messi, no deja de ser Messi, como Cristiano no deja de ser Cristiano tampoco, aunque pasen los años. Cristiano publicó un video, un poquito de un video donde muestra una de sus celebraciones más clásicas, como la del Sioux, ¿viste? ¿La conocés la celebración? Bueno, esa, mostrando también otras personas que lo hacen. A raíz de esto, y escribió, agradecido de ser honrado como el atleta más buscado de la historia de Google. Fue un poco de lo que escribió el portugués, mostrando también... Que le encanta ganar en esta competencia, es muy competitivo. A él le encanta, es muy competitivo, al igual que Lionel también. Y le encanta ganar con estos datitos, ir sumándolo y compartiéndolo. También tiene más de casi 2 millones de me gusta el video. Y muestra un poco, todavía, la vigencia que tiene tanto Cristiano como Messi. No solo en lo deportivo, porque, aunque tal vez la liga de Arabia Saudita es una liga menor comparada con las europeas, sigue él también muy vigente en esa liga, al igual que Messi, ni siquiera en Estados Unidos, sino que con la selección, ya en esos dos ámbitos, en Estados Unidos y en la selección argentina. Por lo tanto, ya cerrando este 2023, Ronaldo logró un nuevo hito, no tan relacionado con el fútbol, sino que más con las búsquedas de Google. Es el atleta más buscado en la historia de esa empresa de los Estados Unidos.